Hola que tal mis chatitos y mis chatitas Bueno pues yo soy la Chatayu Y claro que me llamo Annette Para las personas que están pregunte y pregunte Y bueno el dia de hoy te traigo este postre delicioso Unas gomitas caseras Y bueno si gustas hacer todas estas gomitas caseras Con diferentes sabores, diferentes formas Pues que esperamos, vamos a empezar El dia de hoy vamos a trabajar con gelatinas para agua De 120 gramos cada una Y claro que de un litro por cada paquetito Bueno a continuacion yo aqui vamos a trabajar con agua Y claro que no puede faltar una medición Asi que tenemos aqui una cucharada de un tablespoon Tenemos un molde de silicone Puedes añadir el molde que tu quieras de silicone Yo agarre este de cuadritos y de bolitas Bueno Yo por aca te muestro que ya tengo hidratando Una gelatina de durazno Una de zarzamora Si no me equivoco Y claro que no puede faltar la de limon Esta todavia le falta que se hidrate Estas hidratan exactamente en media hora Ya estan bien hidratadas Y despues las metemos al microwave Pero el dia de hoy te voy a dar la primera muestra Para que tu aprendas a hacer las gomitas deliciosas Asi que bueno yo por aca te muestro Vamos a agarrar aqui pues cualesquier bol que tengan O un vaso del que ustedes tengan Vamos a añadir 5 cucharadas de tablespoon de agua Esta agua es agua normal Ahi esta Entonces aqui te muestro que es de 120 gramos Y es para un litro de agua Esa gelatina se va a hidratar exactamente en 5 cucharadas Y bueno yo hoy la bato para que se hidrate muy bien Esa es la inercia mia de estar moviendo Pero es algo que a mi me favorecio mucho Ya que a mi me salieron deliciosas las gomitas Y bueno yo por aca te muestro Esta ya estaba No es que estaba tan dura Pero si ya estaba muy hidratada Vamos a meterla un minuto En el microwave vas a dar vueltas Y todavía va a quedar poquitos grumitos La vuelves a meter 30 segundos Y listo ya va a quedar Exactamente quedo en total 1 minuto 30 segundos Es porque pues yo tengo un microwave muy pequeño Si tienes un microwave muy grande Pues exactamente un minuto Y si tienes un microwave mas chiquito que el mio Puedes que sea hasta 2 minutos No pasa nada No se te va a quemar Todo va a estar bien Y al momento que ya revuelves Rápidamente tienes que trabajar Ya que eso se va a entiezar muy rápido Ya que estamos trabajando con un dulce de gomita Así que inmediatamente nomas revolví Bien ahí mi gelatina Mire rápido que ya no había grumito ni nada Y bueno este molde a mi me fascinó Porque es un molde que tiene cuadros A mi me fascina todos los dulces Que sean de cuadrito Y bueno eso de bolita pues también se mira bonito Aquí en casa mi mamá es la que se está dando vuelo Con tanto dulce Así que ya probó varias gomitas Le fascinaron Parecía una niña alrededor de un montón de golosinas Estaba como me come golosinas Así que bueno espero que te guste este video La forma que te estoy mostrando Como hacer pues este postre Esto se va a 45 minutos al refrigerador Y ahorita vamos a desmoldar Después de 45 minutos Pues bueno llega el momento de la verdad Así que miren ahí está nuestra gomita No está tan tiesa ni tan aguada Está a su punto exactito Tiene que ver mucho los gramos de tu gelatina Traten de que sea gelatina Gari Esa está muy buena Para hacer estas gomitas No les recomiendo otra marca Si metí también otra marca Diferente en los corazones Pero nunca es igual La diferencia a esta marca de Gari Y bueno yo por acá te muestro Aunque haya desechado ahí esa bolita Pero la volví a meter Porque quería que quedara uniforme Pero bueno Ahí está Miren que bonitas quedaron Nuestras gomitas azules De sabor zarzamora Y bueno yo por acá tenía La de cereza O de frutos rojos Algo así Que deliciosa La probé Tan deliciosas Y bueno las que miras De que lado eran de sabor a uva Hice variedad Para que miraran Que bonitas se miran Esto la verdad Si te sirve para unos 15 años Una fiesta Pues para toda clase de fiesta Esta cosa está deliciosa Y bueno yo por acá te muestro Que en los corazones Yo añadí azúcar Para que se me fuera más fácil Sacar mis corazones Esta es de sabor a limón Muy delicioso La verdad se los recomiendo Y bueno ya al final Esta si era de frutos rojos Estaba delicioso Esta es la que más me gustó De todos La de los frutos rojos Tiene un sabor espectacular Y bueno mis chatitos Espero que Que les haya gustado Pues más o menos La idea Que les di Más o menos Cómo hacer las gomitas caseras Yo sé que les va a fascinar A sus hijos Les van a estar pidiendo Cada rato Que les hagan estos dulcecitos Bueno pues llega el momento De la verdad Vamos a acomodar Todos nuestros dulcecitos Y claro que esos dulces Estas gomitas que hicimos Deben de estar bien llenos De azúcar Porque sudan Estos dulces Si sudan Y bueno No nos conviene Que salgan feos Y todos pegostiosos Ahí en nuestra mesa De postre Deben de estar llenos De azúcar Ya que si eres Una persona adulta Y no te gusta el azúcar Pues lo siento Esto le gusta A nosotros Los jóvenes A la gente Más jovencita Los niños Y bueno Yo soy muy dulcera A mí me fascinaron Ya los probé Todos Todos estaban Deliciosos El de limón También De fresa Así que bueno La de uva También estaba Muy delicioso De zarzamora Y bueno Mis preferidos Fueron los Los de fruto rojo Esos salieron Deliciosos Así que bueno Pues comparte Con tus amigos Para que aprendan A hacer las gomitas Aquí en el canal De la chatayu Bye Mis chatitos Que el señor Me los bendiga Bye Chau Chau